Oiga, sobre la desaparición de Maribel Juárez Blanqued, que fuera presidenta municipal de Angamacuero, en este momento regidora en el municipio de Penjamillo, dice el gobernador que ya hay un operativo de búsqueda, en el cual están participando autoridades del Estado, la Policía, bien cuerpos de seguridad federales, además de dos aeronaves. Tenemos esta situación, hay un gran operativo de búsqueda, coordinado por la Fiscalía del Estado, por la Guardia Nacional, la Guardia Civil, tenemos dos helicópteros haciendo la búsqueda y estamos intensificando, ayer se intensificó su búsqueda, hoy continúa de manera intensa hasta encontrarla. Estamos ocupados en este tema, tengo perfectamente el antecedente, como lo acabo de comentar con ustedes, y estamos en eso bajo la coordinación de la Fiscalía del Estado, pero dando todos los elementos humanos, materiales, para encontrarla lo antes posible.